Experiencia forrajera llega a Sunchales. Acercate el próximo miércoles 7 de noviembre a partir de las 8.30 al kilómetro 255 de la Ruta 34 para participar de charlas a campo, parcelas demostrativas y dinámicas de maquinaria. Todo lo que necesitas saber en un mano a mano con especialistas en forraje y nutrición animal. La entrada es libre y gratuita y no se suspende por lluvia. Convocan Clash y Forratec. Informe de inscripción al 011-5353-5090 o por mail a info.maxview.com.ar